¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al centro! ¡Segundo palo! ¡Gol! ¡Otra vez Sanabria! ¡Ese balón al espacio para Alcácer! ¡Qué control! ¡Atención! ¡Apago Alcácer! ¡La media vuelta! ¡La tiene Valencia! ¡Gol! 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 ¡Nasanti vino para el Valencia! ¡Gol! 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 El tremendo disparo, que golazo del Rayo Vallecano, es Jozabet quien encontró las telarañas de la portería de Areola, lo último que se podía esperar el Villarreal en un saque de banda.